¿Vieron cuando se dice alejen a los niños del televisor? Bueno, yo voy a pedir lo mismo, pero con mis amigos o con adolescentes y adultos generación post-Gustoc. Lo que van a ver, mirá, me saco los mormaí para decírselo. Es fuerte, es fuerte. Le van a provocar como reacciones en el cuerpo, quizás alguna cuestión alérgica, una irisipela. Es una tentación. No caigan. Yo no lo probé. No sé cómo es. Tengo los ojos irritados por la pelusita del plátano que acá hay también. Tengo los ojos irritados por la pelusita del plátano que acá hay también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero recién arranca Todo Hard y ya es una empresa próspera. Pero la líder dentro de las pymes uruguayas, ya llegando a Sudáfrica. www.todohard.com.uy Envíos a domicilio a cualquier parte del mundo. En minutos. Así usted viva en Sudáfrica. Todo Hard. Todo lo que usted necesita en computación. Nosotros tratamos de evitar el camino fácil de la guarangada. O sea, de tomar el atajo de la obviedad y el chiste con doble sentido. Pero ustedes conocen el chorizo uruguayo, ¿verdad? Bueno, miren lo que es el chorizo africano. A mí me haría impresión. Estamos en nuestro hotel, el Protea, en Pretoria, en el Hall. Y encontramos como en casi todos lados una especie de referencia al Mundial. Con una bucela y una guinda, una globa. Que tiene las banderas de todos los participantes del Mundial. Acá vemos la de nuestros hermanos argentinos. Honduras está. Uno de los países más débiles. Vamos a buscar la de Grecia. Que siempre confunde con la de Uruguay. Somos parecía México, nuestros rivales. Inglaterra, Brasil, Sudáfrica, el anfitrión, muy bien. De Suiza, no estoy encontrando... Mirá, está Catar. Catar está, ¿eh? No está en la Copa. Japón, mirá, qué increíble. No estoy encontrando Uruguay en la globa. No está Uruguay. No está Uruguay. Ok, ok. No, 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 no. No está Uruguay. No está Uruguay. No está Uruguay, Juan. No está Uruguay. Ah. Ah, anda con la linda. Ahí está. Ah, está ahí, sí. No lo llevo. No, miren. Está todo bien con la jodita, pero... No van a echar de la tele y no van a matar a Piñazo, ¿viste? No está para discutirlo. Mirá la cara del amigo ahí, no importa. Hi, friend. Shasta Show. All right. Vamos acá. Igual le damos un beso a la bandera de Sudáfrica. Le damos un beso a la de México también. Le damos un beso. No pasa nada. La brisola. La brisola. No pasa nada. 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 Gracias por ver el video.